Dale, estoy grabando. ¿Sí? Vamos. Diputada Angélica Lagunas, bueno, estamos en el lugar, escuchábamos a Elsa Brussone recién, la posición de izquierda socialista, del frente de izquierda, ante esta posibilidad de instalación de una base yanqui en la provincia de Neuquén. Sí, evidentemente el gobierno de la provincia, junto con el gobierno nacional, volvieron a traer este tema de debate, porque luego de aquella gran caravana que hicimos, y de una multisectorial que se negó a la instalación de la base yanqui, porque entendemos que no hay ninguna ayuda humanitaria, no puede haber ayuda humanitaria detrás del Comando Sur y del Gendarme del Mundo responsable de los bombardeos y las masacres y ataques a los distintos pueblos que pelean por su liberación. Entonces, evidentemente, en aquella oportunidad, dijeron que quedaba todo en stand-by, que no iban a instalarla, y ahora nuevamente traen el debate. No queremos ninguna base yanqui. No la necesitamos. No hay ayuda humanitaria detrás de ellos. Lo que hay acá es una intentona de poner esta base para controlar la producción y llevarse todas nuestras riquezas, y además, por supuesto, para avanzar en la represión de todos aquellos que se opongan. Concejal Manuel Sánchez, bueno, justamente esto nos escapa también dentro de la, en este momento, enfrentamiento de alguna manera político internacional entre Estados Unidos y China y tiene que ver la provincia de Neuquén en el medio, ¿no? Justamente el territorio de la provincia de Neuquén quedó en el medio de la disputa internacional entre el gobierno chino y el gobierno norteamericano. Creemos que parte de la necesidad del gobierno yanqui de poner esta base acá es el ya emplazamiento a pocos kilómetros de la base de investigación, según los chinos, en nuestro territorio. Nosotros creemos que las inversiones que han puesto, las grandes inversiones que han puesto en Bacán Muerta, más la presencia de la base china, hacen hoy necesario para los yanquis tener su propia base en esta zona. Lo disfrazan de ayuda humanitaria, pero en realidad todos sabemos que esto no es real. El Comando Sur depende directamente del Departamento de Defensa de Estados Unidos y obviamente depende del Pentágono. No creemos que ninguna ayuda humanitaria llegue por parte del Pentágono y gratuitamente a nuestro país.